Bienvenidos a todos. En este video, conoceremos un poco de quién es Cupido Fib 2B, toro destacado, que forma parte del Grupo 37 del Programa Nacional de Mejoramiento del GIR Lechero. Este grupo está compuesto por 39 ejemplares, y es importante mencionar que Cupido Fib 2B aún se encuentra en prueba de progenie. Los resultados de este proceso serán publicados en mayo de 2029, siguiendo el cronograma original del Programa Nacional de Mejoramiento del GIR Lechero. Toro con fenotipo moderno, familia consagrada, con alto valor genómico, con pedigri consistente para la producción de leche. Cupido nació el 8 de noviembre de 2019 en la fazenda Cachoeira, donde ha demostrado ser un toro prometedor y su influencia en la ganadería lechera es motivo de expectación y optimismo para los criadores y ganaderos interesados en mejorar la calidad y producción de sus rebaños. Cupido, con registro ZAAB-2058, quien es de propiedad de José Afonso Bicalio B. da Silva. En términos genéticos, Cupido es homocigoto AB para beta-lactoglobulina, A2A-2 para beta-caseína y AA para capa-caseína. Cupido, la élite de la genética de la leche. En la línea paterna se encuentra Parlamento de Brasilia, un toro aún en prueba de progenie, hijo de Gengis Khan, mostrando evolución y audacia en la selección 2B. En la línea materna, es nieto de jaguar, caracterizado por su excepcional estructura corporal y aplomos de alta calidad. La madre de Cupido es Rosetta 2B, simplemente la número 1, la primera matriz colocada en la primera evaluación genómica de la raza, con una lactancia de 6,917 kilogramos en 305 días. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres estar al tanto de todo el contenido que producimos, te invito a seguirnos. Así recibirás de primera mano cada nuevo video que publiquemos para que no te pierdas nuestro contenido. Tu apoyo y compañía significan mucho para nosotros. Gracias, esperamos verte pronto en nuestro próximo video.